¿Qué tal, jóvenes, señor? Muy buena tarde a cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, pues, vamos a ver cómo poder encontrar esa motivación humana. Creo que a veces, no sé, como que no tenemos deseos de vivir o quizás solo pasamos el día porque sí. Pero realmente, ¿cómo poder nosotros tener en mente una buena motivación humana? Bueno, lo principal es, obviamente, saber que es una motivación, ¿verdad? Una motivación es algo que nos impulsa a poder ser mejores personas, a poder realmente estar comprometidos, estar muy comprometidos con lo que queremos. Creo que al final debemos nosotros de tener esa motivación, tanto de adentro como de afuera, para poder realmente ejercer bien lo que nosotros deseamos. Es una fuerza que impulsa al individuo a actuar de determinada manera. Entonces, hay que haber una meta. Si no tenemos una meta, no sabríamos a dónde ir. ¿Qué lo provoca? Un estímulo externo o un estímulo interno. Por ejemplo, los papás, ¿verdad? Que siempre son una buena motivación como para decir, bueno, yo por eso estoy estudiando, porque quiero ser mejor, quiero apoyarlos. Es una motivación externa, ¿no? Y ahora una motivación interna es como, bueno, el día de mañana ya no quiero pasar las mismas pobrezas, quiero hacer algo diferente y lograrlo hacer. El comportamiento es de la siguiente manera, ¿verdad? Hay un buen estímulo, una buena causa, luego se da esa necesidad del deseo, se establecen los objetivos y ya se convierte en una meta. Entonces, realmente jóvenes, sí, sería muy bueno que ustedes tomaran su tiempo para hacer una lista de cosas que quisieran hacer este año. Bueno, ahorita que hay bastante, bueno, tal vez no hay bastante tiempo, ¿verdad? Así, porque creo que todos tenemos nuestras ocupaciones, pero sí hay un poquito más de tiempo. Yo lo motivo a que usted pueda leer la Biblia, pueda leer, pueda hacer algunos proyectos que tiene en mente, ¿verdad? Para poder estar bien motivado. Ciclo motivacional, equilibrio interno, estímulo, necesidad, tensión, comportamiento o acción y se establece lo que es la satisfacción. Entonces, al final, creo que los más beneficiados somos nosotros, ¿verdad? Porque no sé si usted alguna vez le ha pasado, ¿verdad? Que quizás se levanta temprano un día domingo, hace todos sus quehaceres y uno se siente, la verdad, muy satisfecho. Yo lo motivo a que, por ejemplo, usted tiene su ropero desordenado. Empezamos con eso, arreglenlo, tienen su cama, hagan algo diferente. Pues, quizás es muy irrelevante esto que les voy a contar, ¿verdad? Pero hace un poco vi un video de cómo preparar un café con materiales así sencillos, ¿verdad? Entonces, iniciar. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Eso me motivó a buscar algo diferente. Y hay que hacerlo, ¿verdad? En su caso, ¿qué cosas lo motivan a usted? Entonces, por favor, sí quiero que coloquen un pequeño resumen de estas diapositivas, por favor. Y gracias a los que ya me enviaron su carátula. Ánimo. Dios me los bendiga, ¿verdad? Y los espero ver pronto. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!